La Paz La Paz La Paz Gracias La Paz 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 ¿Estamos? Listo Set Acción La Paz La Paz La Paz Si pudiera arrancar por el final, agitarlo todo como un huracán, habría tantas cosas que olvidar. Pero no es verdad, no es verdad. Si pudiera saber cómo cambiar la mirada de nuestra realidad y comenzar mi viaje espiritual. Y no regresar, no regresar jamás. Una vez más, volando descalzos, poniendo cara al horizonte, midiendo todas las palabras. Te voy a explicar, ya no quiero más nada, tan solo necesito bosques y campos que me traigan calma. Cómo se rompió nuestra conexión, ahora me da igual cuándo sucedió. Seguimos esperando una señal, sé que llegará, llegará. Mira dónde estamos tú y yo, en esta habitación. Una vez más, volando descalzos, poniendo cara al horizonte, midiendo todas las palabras. Te voy a explicar, ya no quiero más nada. Te voy a explicar, ya no quiero más nada, tan solo necesito bosques y campos que me traigan calma. Una vez más, volando descalzos, poniendo calma. Una vez más, volando descalzos, poniendo cara al horizonte, midiendo todas las palabras. Te voy a explicar, ya no quiero más nada, tan solo necesito bosques y campos que me traigan calma. Te voy a explicar, ya no quiero más nada. Te voy a explicar, ya no quiero más nada, tan solo necesito bosques y campos que me traigan calma. Te voy a imaginar, ya no quiero más nada.